¡Muchísimas gracias! Esto es demasiado para mí, demasiado. ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias. Este, como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido, de verdad que he sentido más que nunca, y en carne propia, lo que es ser mujer. Y lo que significa verdaderamente ser mujer, porque es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos. Y creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a hacer. Porque, ¿a qué mujer no le ha pasado alguna vez que, por ejemplo, no sé, por buscar la atención o el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma? A mí me ha pasado más de una vez. Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Y llega un momento en la vida de toda mujer cuando el deseo ese que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Y ya no importa tanto, ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Y es verdad, es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año las he aprendido de otras mujeres. Y por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté porque solo una mujer solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse. Solo una mujer puede hablar con con la honestidad más brutal y puede cantar con rabia y bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas y eso solo lo puede hacer una mujer. Pero hay una mujer muy especial para mí a la que me ha inspirado más que nadie que no está aquí hoy pero mi madre mi madre Nidia Ripoll Mami Mami si me estás viendo por la tele A pesar de las dificultades que has enfrentado este año sigues de pie con tu amor con tu amor sin límites y tu resiliencia y para mí Mami tú has sido mi mujer del año. Así que este reconocimiento va para ti también va para mis hijos Milán y Sasha porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día también va va para mis amigas porque ustedes mis amigas me han sostenido y me sostienen cuando me flaquean las piernas y para todas las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos como leonas Claudia, amiga mía tú eres una de ellas recibo con mucho, con mucho cariño este honor que me hacen pero para mí más que celebrar la mujer del año deberíamos celebrar el año de las mujeres porque este ha sido el año de las mujeres porque es que es que las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar hemos dicho cosas que no se podían decir y aunque alguno se haya quejado por ahí ya no hay marcha atrás porque porque juntas hemos dado un paso un paso al frente y con cada paso que damos de la mano somos más libres y más plenas así que gracias por este reconocimiento y lo comparto con todas ustedes con todas esas mujeres increíbles en el mundo que yo llamo hermanas y que tanto me han enseñado porque conocen su vulnerabilidad pero también su fuerza gracias 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 ¡Gracias!